Me ha gustado mucho, ha estado muy bien el acto, ha estado muy emocionante, todos los discursos muy bien la verdad y muy interesante. Muy bien, la verdad que contenta de haberme dado el saltito para poder venir y estar aquí hoy con mis compañeros. Ay no, fue precioso, súper emocionante, estuve con la lágrima en el punto. Ha sido muy bonito el acto de graduación, muy organizado, ha sido un evento realmente diferente, importante con respecto a lo que he visto en Colombia. Muy bien, he estado muy feliz, creo que es una retribución al esfuerzo y el tiempo y la dedicación que se invierte en esto. Pues la verdad que muy bien y lo que más destacaría sobre todo son las prácticas profesionales. A mí me pilló en un momento que quería redirigir mi carrera profesional y rápidamente encontré unas prácticas, antes de terminarlas incluso me contrataron. Y hoy en día pues estoy trabajando en lo que realmente es mi pasión que son los recursos humanos, así que estoy muy contenta. No, la verdad otra cosa, se nota que los profesores son excelentes personas, muy especializados tanto en estrategia, de marketing, recursos humanos, todo muy amplio. Lo recomiendo mucho. Muy bien para mí porque al mismo tiempo podía seguir trabajando mientras estudié y muy cómodo para mí, sí. Pues muy bien, la verdad que la actitud del tutor que tuve fue excelente, me ha ayudado con todo, se ha preocupado un montón, tanto de aprender como de luego guiarme un poco en mi experiencia profesional y nada, repetiría. Pues sí, sí, bueno, yo he hecho el máster ya no como estudiante, ya casi como profesional y bueno, la verdad que a mí me ha aportado muchos conocimientos nuevos y actualizar también otros que ya quedaron obsoletos de cuando hice la carrera para repetir si pudiera, ojalá, muy bien, me ha encantado. Gracias.